Los nicaragüenses exiliados en Costa Rica podrán ser beneficiados por un estatus de protección especial que ha otorgado el gobierno de esa nación. Si bien, digamos, a las personas que se les ha otorgado refugio de estos 100.000 es muy limitada, ¿verdad? No llega ni al 5% hasta el momento, se les ha negado la condición de refugiados a una cantidad importante. Estas personas a las que se les negó el estatus de refugiado quedaron en un limbo legal o casi en una situación de irregularidad. Bueno, esta protección temporal abre la posibilidad que esas personas a las que se les negó el refugio opten por esta protección temporal. Que como decía, es de carácter humanitario, es por dos años, renovable por dos años más y da prácticamente todos los mismos derechos que cualquier otro tipo de residente. Quirós reconoce el apoyo de autoridades costarricenses para la protección de los compatriotas en situación de vulnerabilidad. Esta medida, en primer lugar, reconoce que se mantiene la condición de violación de los derechos humanos en Nicaragua. En segundo lugar, reconoce que hay persecución, que continúa la persecución a las y los opositores. En tercer lugar, en tercer lugar, da la oportunidad de tener un estatus regular. Es decir, estar inscrito, estar protegido por las leyes de Costa Rica y no vivir, como decimos, a salto de mata. Temiendo que lo vayan a detener y no contar con un estatus migratorio. Esto yo creo que es una medida muy positiva para los y las nicaragüenses que están en el país, en Costa Rica. Es una oportunidad que todas y todos debemos aprovechar. Marcos Medina, Noticias 12.